Hola caras como están les habla Ayo07 y en este vídeo les enseñaré la solución a un bug que se está presentando en Fortnite ahora mismo cuando estén viendo este vídeo Seguramente lo están viendo porque Fortnite está bugueado y es que desactivó por alguna razón las grietas, supongo que están solucionando algún error o algo así Pero entonces mucha gente se quedó con desafíos relacionados con el paralelo que no pueden completar Ya que por supuesto si vamos al mapa no conseguimos ninguna grieta como antes había que aparecen como que se yo 5 grietas por el mapa Y solo era cuestión de ir a una grieta, meternos ahí y listo, entramos al paralelo Pero que pasa ahora chicos, ahora no que me acaban de eliminar el xd Pero como les decía, Fortnite ha desactivado estas grietas pero no se preocupen que hay una solución para completar todos los desafíos Pero antes que nada, crack, recordarles a todo el mundo que se puede ir a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de apoyo en Creador y escribir mi código EIVAX y aceptar De todas formas estarán ayudando muchísimo al canal así que gracias a todos los que usan el código EIVAX, claro que sí Ahora sí chicos, vámonos a una partida y allá nos vemos Bueno gente, como les decía, hay una forma de solucionar todos estos bugs y poder completar los desafíos sin ningún tipo de problemas Y es ver en el mapa estas esferas, ok Aparece creo que una alrededor de todo el mapa Y mientras vuelvan a activar lo de las grietas chicos, podemos ir a estos lugares, ok Ustedes ven el mapa donde aparece porque también cambia la ubicación al igual que las grietas Y aquí podemos completar cualquier desafío porque estamos en el paralelo El único desafío que creo que no se puede completar es el de completa una ronda en el paralelo o algo así No recuerdo exactamente como decía Que es el que nos pide pues terminar básicamente una misión del paralelo O sea, tenemos que eliminar a todos los enemigos de ahí y tal Pero como en este caso este paralelo es diferente y sale por hordas y así No nos va a contar para este desafío Por lo tanto la misión que nos pide por ejemplo inflige daño a la cabeza de monstruos del cubo Nos contará también la de recupera salud cuando estás en el paralelo Y todo este tipo de desafíos chicos nos contará sin ningún tipo de problemas Así que bueno cracks, para que vean voy a ir a buscar un enemigo Y le infligimos daño en la cabeza para que confirmen que funciona 100% Estos enemigos se encuentran alrededor de esta parte del paralelo Aunque salen de aquí del medio, que es como el cubo Ah, incluso también para el de las armas, ok Podemos registrar cofres y también nos contará con los de las armas Todo esto gente Vamos a inflige daño en la cabeza, a ver Ok, inflige daño en la cabeza Cabeza Estos son monstruos del cubo chicos, recordemos eh Y fíjense que nos cuenta sin... Ok, no me cuenta XD, ah mira ahí está, me asusté, me asusté gente Dije, no, yo diciendo que cuenta y no cuenta Si cuenta chicos, sin problemas Espero que les haya gustado el video y que les haya servido Recuerden suscribirse al canal, usar el código Eyvix en la tienda de Fortnite para apoyarme Y nos vemos en la próxima, chao chao gente Ok Ok